Me siento rejuvenecido. ¿Me quedé dormido? Sí, eso creo. ¿O qué? ¿Cómo pasó esto? Juraría que solo cerré los ojos por un segundo. Es porque siempre pones ese álbum de canciones de cuna de ballenas. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué lugar es este? Parece una especie de... ...isla de las autopistas. ¡Ah, mira esto! No puedo creer que la gente arroje tanta basura. Vivimos en una cultura de desechos. Mira estas mangueras perfectamente útiles. ¡Picle! ¡Este lugar apesta! Hay que ver cómo salir de aquí. Tal vez sea mejor por el otro lado. ¡Estoy seguro de que hay más tránsito! ¡Puedes ver el camino desde aquí! Hay más tráfico allí, Manny. ¡Aún soy joven para morir! No, 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 no digas eso, viejo. Nunca eres muy joven para morir, ¿ok? Pongamos nuestras cabezas huecas en acción y pensemos en algo. ¿Lo ves? Mira esto. La llave de la libertad. Ok, ahora revisa los puntos ciegos. Asegúrate de no superar los 100 kilómetros antes de incorporarme. Tengo que encontrar algún pequeño hueco. ¡Vamos, viejo! Pisa el acelerador. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Esperen! Ok. Ok. Necesitamos otra idea. Muy bien, Picle. Si no podemos incorporarnos al tránsito, iremos por debajo. ¡Ay, ¿ahora qué? Bueno, este es un plan de un ser pensante. Un puente a medida hecho con basura. ¡Qué bueno que todo sea pegajoso, ¿cierto? Ven aquí. ¡Nada funciona! Ahí vamos, viejo. Si hablas así, me voy a deprimir. Mira, una galleta de la fortuna. Ah, esto se pone raro, Picle. La galleta dice literalmente, Buen intento. Este lugar será tu tumba. Posiblemente lo estés leyendo mal. Yo diría, buen intento. ¿Lo ves? Suena alentador. ¿Pero qué hay de la segunda parte? Este lugar será su tumba. No lo sé, viejo. Empiezo a desesperarme. ¿Qué tal si no podemos salir de esta isla? Ey, no hables así. Pasamos cosas peores y las superamos. Sé que lograremos resolver esto. Sí, tal vez tengas razón. Es una isla entre autopistas. Seguro saldremos de aquí pronto. 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 Ajá, ajá, ajá. Pronto. 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 Pronto.